Tú seleccionas tu objeto, le des clic derecho, le pongas el precio, coloques el precio y seleccionas por la moneda que tú quieras venderla. Ese es un beneficio de tener un Stash Premium. Tú puedes colocar tus cosas aquí y venderlas por el precio que tú quieras. Pero yo no lo tengo, así que no aplica. Claro, claro. Si es que te lo quieres comprar en algún momento, voy a aplicar esto. Sí, 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 sí. Ya tú le fijas el precio. A ver este, Joan, y te voy a decir un detalle sobre los cuerpos. Los cuerpos, los que se compran por bulk, tienen que ser ítem level 83. Ya, si es menos, no te lo... Claro. Ahora, yo no tuve suerte porque estaba vendiendo 50 por un Divine, de ahí le puse 60 por un Divine, le puse 70 Divine, pero así random, no me los han comprado. No, 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 tengo random. Ahora te voy a explicar. Ah, no, ya. Ya, por eso, si tú quisieras vender, porque yo tuve mala suerte después, porque los cuerpos ahora pago también, pero como basura, así los vendas 5, así los vendas 70 por un Divino, ítem level 83, no, no sé. ¿Es un TFT Bull? Claro, claro. O sea, no. Yo en el TFT Bull con el programa, porque hay un programita que te paraísea, que te saca una captura, todo ya. O sea, yo he tratado de vender así, he tenido mala suerte y yo he dejado ese farmeo. Ahora, ahora, este, si tú quieres, si tú quieres este, que te compren, pues este, los cuerpos, hay cuerpos ítem level 83, que sí valen 20K, 30K, hasta valen un Divino. ¿Ya? Ahora, con el tema de los All Flames, es igual, tienen que ser ítem level 80, 82, hasta 83. 2283 sí pero igual tú tienes que para iniciarlo porque hay cuerpos que están valiendo divinos un poco más si hay a lo mismo lo mismo este lo mismo giovanni con el tema de de los escarabajos hay escarabajos mira hay un escarabajo que cuesta como siete divinos así que hay escarabajos que gustan bien caros a veces tienes que estar como que un poco ya un poco atento o sea tú tú lo que has querido hacer era esto prácticamente bueno ir al tfc google poner todo todo lo que tenías todo tu random de claro claro pero la gente te quiere quiere que tú lo vendas al 80% con descuento pero o sea no al 100% sino al 80 pero pero ahora la gente se ha vuelto más exquisita y está comprando cuerpos específicos en bulbo sea de un de un solo tipo pero un montón un montón te quiere comprar 80 así como esta gente que no te compras de 10 10 no claro un 20 30 40 claro de un solo tipo quieren comparte si tanto pero entonces porque yo lo deje porque para mí mucha vaina estar poniendo de crítico tanto de vida tanto de latina de mucha vaina así como así como estoy haciendo yo prácticamente claro colocar pero el problema es que hay bastantes cuerpos diferentes o sea claro entonces los que los que están haciendo ese tipo de formio y vendiendo los cuerpos así de manera pues específica no tengo de light de modify card de modificar casta lo que sea 20 ya entonces ellos tienen una 4 agarran para juntan 10 por ahí y lo publican tengo del otro para entonces lo que yo lo que lo que yo te sugiero mente si lo deseas es que tú colecciones los cuerpos que están valiendo de 20k para arriba y que los juntes juntes 5 6 10 y lo vendes ahí recién ahí que está cochinada que está acá que vale por ejemplo este por ejemplo que vale nunca un caos ya mejor ni juntarlo ya no no yo por eso agarro cuando me parece un un día cuando transformando los cuerpos ya se cuenta por los meses algo como esto hasta esa fractura está 20 creo viste 10 por ejemplo claro por eso colección a esos que son de 10 casos para arriba y júntate 10 y ahí recién empiezas a publicar no tengo otro punto está 10 a tanto para que se se caita esos son los que vale la pena pero de esos júntate varios pero los que valen 1 2 3 cada uno por las puras es una especie de 5 meses para medio de lo que era algo está no llegó cuál forma existe el cuerpo el de cuerpo que tiene que proparte los cuerpos acá acá donde más acá también y acá y me han estado cayendo varios flame por ejemplo porque eran como 4 4 me han caído o 5 de los que valen este 240 caos nada más mi única inversión es un mapa y un h nada más y la influencia nada más no le metí nada más para abajo y eso fue el único gasto que hice por ejemplo ahí en el tpt no sección del flames que también puedes vender por vulca imagínate lo que está está bueno está bueno venderlos los planes que están caros y si están caros también no sé de la rata de la rata está caro hay uno que de rata plaga de rata plaga de sapos son los que valen pero si quieres más información hay en él en el poder ninja ahí te dice cuáles son los que valen yo creo que yo no voy a hacer esa huevada no no te desanimes amigo yo he conocido gente esto teniendo mi agente que ha jugado al poder la primera liga y se mataron así usa todo yo que mira para matar así yo me demoró medio año pero que no tenía yo la asesoría cuando ya empecé a conocer gente así bueno como yo van y como otra gente que vas a conocer que quien se sepa hasta más que nosotros te van a ir orientando ahora para te quería te quería te quería decir algo este como tema va a saber todo esto lo que se llamó carlos a la mejor a esta mejor carlos mira yo estoy en otro en otro canal de discos donde hay gente que sabe mucho del juego mucho 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 y justamente estaba hablando con el dueño del disco resultar bolitas pero en el disco sale como crow él le justamente le hablé de ti porque justamente giovanni está también en ese en ese disco y le dije pues hay un hay un chico nuevo que también se metió el poe no sabe mucho y que le gustaría aprender y me dijo el crow traelo 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 y normal o sea si tú deseas yo te agrego ese disco y para que colocas a la gente porque hay gente que sabe pues sabe mucho así no está giovanni sino de repente no estoy yo los chicos son chéveres y él tú le preguntas cualquier cosa a crow y él te va a decir con una paciencia increíble te va a decir todo lo que tú quieres saber vale 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 te gusta entonces este te voy a ir agregando pero obviamente este cuando venga el crow porque eres el dueño de disco él te va a dar como error un rol para que tú puedes acceder a ciertos canales pero ahí ya yo le digo a ver dónde estás el pvv ok esto va a saber todo ya tengo todo eso lo que necesitas tengo tu barco que algo que dejo de ver dejo de ver tu imagen de esta invitación carlos de legión farming vale listo ahorita la acepto cuando ya chévere chévere con los salgas listo ya está que tiene los colores listo ya listo ya listo ya listo ahora te voy a dar traer este es el arco que vas a usar aquí está el tóxico y reino wittering que va a ir en tus en tu bota acá está el enjanza que va a ir en tu guante acá está el wittering step que va a ir en tu en tu guante también y aquí está el arte armor que vas a colocar en tu pechera a ver vamos a armar a este muchacho me quito el arco pongo el otro arco listo el que le meto primero 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 en tu guante coloca el enjanza que coloca el wittering y wittering por lo que nada casi me mató a lo que está pues ya está todo linchado entonces tengo tengo puesto blog race y tengo blick arrow a eso le voy a colocar en hand support ajá y art y art y el art y colócalo en tu en tu pechera en el hueco que falten que falta poca listo ya que ya quedó la pechera y el guante ahora tus botas en tus botas ok tengo las gemas del arco las quito vale o no vale mejor comparte tuya y otra transmisión para ayudar comparto yo se comparte todo el tiqui tiqui no valen a esta cosa go live ya me ves si comparte comparte listo entonces ya me puse tu bar ya me puse tu bar en le voy a meter primero toxic rain voy manipulación segundo voy manipulación el tercero tengo el bien el actor mirar sí 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 mirar ahora vicios y coyer y ahí va a estar a estar ahí va a pasar a estar en la última espada está cómprana si no la tienes a ver a estar a estar esa creo que no está acá a ver es en la segunda es en la segunda la semana de su por para ser a pac su por ok pero pero te voy a ver si lo tengo por otro lado perfecto ok ok no 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 ya no importa que nivel es el que te di eh eh ya te digo nivel 17 y este nivel 12 ya no importa el que te di está mejor ya ok me voy entonces comprate el faster attack faster es en la segunda si acá acuérdate siempre lo segundo las segundas casillas de los colores son las support la soport la soport ok y esto va para el arco en el arco ajá ahora me queda un huequito azul en el hueco azul va la gema eficaz y soport eficaz y soport una de las más importantes que tiene que ir en el arco ok a ver si está por aquí creo que antes te la di y la estabas leveleando no sé si te la quitaste a ver si si tú la dices la tengo acá E F F el army entre el army E F E F F I A Y por ser caso en tu inventario en tu inventario en tu personaje revisa en tu inventario tu personaje una gema azul que tienes ahí ah azulita Dispade y malevolence no en tu inventario en tu inventario en tu inventario tu personaje no abajo 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 hay una gema azul esta es el mina support ok entonces cómprenla cómprenla la voy a comprar ok esa es azulita ¿cómo es el nombre? es el número 6 el número 6 eficaz y soport F F F con F F E F F Y no me parece la y normal pon y normal en vez de y y normal normal no 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 me parece la y normal la y normal sí ahora selecciona el número 6 el número 6 es de support ah eficaz y support ok sí ya ya ahora colóquetelo en el arco en el arco sí listo ok ya está armado está armado el arco ya está armado tu principal ya está ya está bien armado ahora tus botas vamos a tus botas ok en tus botas que tienes está en las botas tengo doble strike eh faster project support faster attack support mmm y dash ok 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 el faster attack support que tienes en tus botas ponlo en tu arco reemplázalo y que quito y pongo que quito del arco quita quita el el faster attack nivel 1 que compraste y reemplazaste ese ah se te escucha es el mismo se te escucha bajito si por eso es el mismo listo ok ahora muéstrame que más tienes en tus botas se te escucha muy pero bien bajito quítatelo doble strike quítatelo quítatelo eh faster project support también quítatelo y el dash quítatelo también quítatelo ok ok igual en mis botas yo tengo Toxyrine of Wittering creo que te lo di creo que te di Toxyrine of Wittering en tu inventario revista en tu inventario de tu personaje supongo que ahí debe estar abajo 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 en tu inventario de tu personaje el inventario de tu personaje es lo que está abajo donde o sea aquí en el inventario mira mira hay dos inventarios uno que es el Stash y otro que es el inventario de tu personaje ¿me entiendes? sí o sea el alijo y el alijo y este inventario listo revisa una gema verde que diga Toxyrine sí sí aquí lo tengo tengo una que está en el arco no de tu inventario en la parte de abajo aquí dice Toxyrine of Wittering ajá esa ponte en tus botas acá listo ahora colóquete también a ver es diferente compra 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 esta gema que te voy a la izquierda a ver a ver adicional 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 casualidad estaba probando unos auriculares que me llegaron nuevos y ah estabas configurando no al parecer como que queda muy lejos de del de la boca mmm es inalámbrico ah es inalámbrico ay 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 no sé si es que se le sube el volumen no sé entonces como ah no sé pa no de repente es cuestión de saber configurarlo exacto mira si ya 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 y que tal army que tal avil como va bien pato yo estoy destinado ando todavía por el acto 8 desgraciado este no sé cuándo iré a terminar esta mierda jajajaja nada pero paciencia army es que los actos mira sinceramente lo que si estoy vendiendo son los muertos desgraciados eso ya llevo como 20 chavos a punta de muertos ah si hay hay cuerpitos que valen de un caos o si esa es donde donde la coloco en la botas cual cual a ver pero te asume la de adicional aquari support ya te digo de 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 2 chavos en 2 chavos he ido reuniendo ya tengo 20 no voy a comprar el escudo porque me pareció caro pero creo que lo voy a comprar ahorita ah no le digo a carlos ah ya ya si cual gema le voy a curar si va a esperar ahorita ahorita chequeo si yo te iba a decir pero si es único como va a ser la cura no 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 él está armando es un pj está viendo está viendo el tema de que se llamaba en qué sitio escucha que por fin me liberé del tema de lo está veniendo pepechera 6l pero cuando se descubrió el chiste empezaron a caer de precio es que un streamer pues hay que subir youtube el vídeo como gesto hacer 6l barato y eso mató el precio de todo o sea mató el mercado de toda la gente que estaba haciendo esa jugada pues ahí aquí en el poe claro pues ese chiste ese chiste no ese chiste yo lo había escuchado hace días atrás yo lo puse en práctica un día después porque tenía que obviamente tienes que tener capital para invertir en eso no 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 mira te voy a te voy a contar el chiste lo que pasa que en esta liga han incorporado dos bestias nuevas una es la black morrigan y la otra no me acuerdo su nombre entonces qué pasa esos dos animalitos tú lo tú los matas pero tu pechera tiene que cumplir el requisito de tener seis sockets y eso se hace con un omen y ese omen está 20 caos o sea limpiar ahorita una pechera te cuesta 40 60 como 80 caos aproximadamente ser un 6l mira cualquier 6l que no corrupto entonces qué pasa no sé si por culpa de ese streamer se quemó el mercado o dos que se ha ido proliferando por otros de este claro no no sé si por él no sé si por él no sé si por él pero lo que pasa es de que ya pues el chiste como que ya se contó por mucho por muchos lados y a la gente la gente empezó a hacer eso la jugada y obviamente si querías ganarle a una pechera 6l pues ya no ya no me acuerdo con la justa haya ganado quedan unos cuantos caballos vendido de esas pecheras habré vendido pues este unas 8 10 pero 6l sin sin unirlas pues no 6l 6l no so que te he limpiado a eso me refiero por eso y una pechera 6l siempre ha costado pero con el tema de la de las veces ahora puedes limpiar cualquier cosa porque eres un arma o lo que sea si me tengo el guante tengo la toxic rain wittering y tengo la adicional a la cual y si supone y las otras dos faltan dos no sé cuáles son está en lily te la acabo de limpiar en la parte de la gente ahí está me acabé de caer otro muerto estrechado así que hay malo chocito para hermano bien, bien, bien esta ofrecia la tengo por acá esta ofrecia la tengo por acá esta ofrecia para arriba carajo armi me dices para ayudarte has hecho la tercera ascendencia todavía no, todavía nada si como te digo dan dos tiran el puto la puta historia a nivel del hierocho tengo que terminar esta verga para poder ir a matar a ya luna y a ya solos a los forged arroz ya ahí me dices cualquier cosa yo te ayudo armi mira, que te pase te lo llevas este min aguas abiertas porque te mires fiesta yo te miro matando me entendes y la desgracia pega muy duro ah ya si muero no te voy a decir que no muero si muero pero lo termino matando si o si me entendes no, yo te decía para ayudarte en la tercera ascendencia si, en esa si me voy a ayudar ajá, claro ahí me dices nomás pero a ver, ya tengo 87 level pero... que estas level 87? si a ver que dice 87, 67 ah, yo dije que... ya va a colocar la ultima yo level 87 y si llegues en acto, que cosa imposible jaja, dios, dios no se que mierda eh, que, como es eso? claro claro pues bueno, for you arroz support lo van y... en el terminal tienes una a ver como viste el cofre ah, si, 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 si no he visto ningún acto de... acá esta listo, entonces que así ahora de laberinto pues no he visto ningún laberinto aquí en esta porquería que machucó? x x uuuh, me cayó mi primer mapa genial ya ah, para pasar al otro me cayó mi primer mapa ah, bueno bueno por eso regresa tu arco regresa al... a donde estabas con tu arco listo, listo ahora, en tu casco en tu casco vas a colocar malevolans y greys malevolans y greys listo 451 malevolans y... a ver esto greys no se donde estaba si no, greys no la... malevolans 6900 a ver 6900 900 por 5 no yo tenía greyser no 900 6 6900 por 6 no que tanta cuenta está ahí sacando vos cine para vender estoy vendiendo semillas estoy vendiendo... yo estoy vendiendo semillas por divino no lo tengo que son semillas la life force de harves greyser verde 6900 por 5 a ver no te entendí es igualito espérate la roja la verde a eso es a lo que te referí no, la semilla de... no, no, no la semilla de harves ah, la semilla de plantar si, si, si exactamente exactamente greys nivel 1 esa 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 huevona en realidad cómplala 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 aquí la tengo greyser porque esa tiene que plantar esa huevona no, no, no no se planta esto no, no es así no es así ahora me quedan dos me quedan dos azules tienes que matar bichos nada más 34 quítate la gema de greyser que está corrupta y comparte una norma y ponte una norma y esta gente está jugando que a la gecko o que? no, no estamos en poe, poe no la borra se no guarda norma disculpa 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 compre greyser ya ya entendí ya entendí 34 500 a ver listo por 5 adivina y las dos azules ahora machuca enter machuca enter machuca enter ok y tajoni y tajoni esos son los dos gay dash y dispel no me quiero arriesgar así que te voy a dejar un portalito aquí aquí 34 500 dispel la tengo aquí que pasa bebé es muy rápido para ti 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 34 505 es bien ahora este 6500 6500 lo que nunca hemos tenido 500 por por 7 la medalla ya tengo esto tengo esto y ese a ver ah si ya las tengo todas 850 ya vamos a cumplir espérate 8 por 4 vamos 8500 por 4 de un padre no nada más 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8500 ah 8500 flenblast 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 ah no por 8500 por 4 min desde por 4 vamos a vender esto para que no nos podamos fallo clenblast mi primer mapa, que lindo esa de que color es Johnny, azul no plain dash ya está ahora machuca a C machuca a C C ya ahora hay que ver las tengo a 75, 75, 75 menos el caos ok, mira cuando tú completas el acto 10 te quitan como 30 puntos de este ahí me acaban divino 4 ok, viene 139 149 y 75 entonces, significa que te falta te falta Laini 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 perdón Laini Laini revisa tus ítems y fíjate cuál listo fíjate los que te pasé para ver sus modificadores uno por uno en el arco no importa el arco la pechera la pechera tiene fire resistance y las botas área de efecto no y esta la esa ya la tiene y la pechera tiene resistencia de fire fuego pásame tu pechera te la paso si pásame como hago para pasártela pues quítatela y envíamela la quito bueno ok aceptar y te la pongo aquí si 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 dale en ok 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 ya listo y venimos ay tengo que aceptar no y el otro te gusto te voy a meter un modificador de lightning resistance y el mío te gusto no te no se puede ok ok no se puede que no se puede llevar ya tiene ya tiene lightning resistance pero hazle cambio pues con hardware si necesito esta red pero pásamela a mi yo se la cambio si quieres no tiene semilla pero no vale la pena ¿sabes por qué? ah porque si tenle el bajito es muy bajito el mod de resistencia no vale la pena o si no lo rolea con esencia que me pase su las botas en las botas que tienes las botas en las botas tengo resistencia lightning la que se necesita el mío y si teníamos ok lightning tocaría el amuleto será ahí está ahí está y en tu y en el quiver en el quiver ok quítate ese único eso quítatelo tienes que usar un un quiver raro ahí puedes ponerte la que te falta oye este Giovanni pero si Carlos necesita algo dime yo por acá tengo este cosas ¿quiver? tengo un quiver este level 40 que está acá en el stage toma ¿qué tiene? tiene ataque speed necesita chauce damage o damage over time y alguna resistencia mira yo el que está acá en el en el stage tiene ataque speed 5% tiene cura bueno la vida es una miseria y tiene call resistance y tiene increase damage with bows with bows después tengo acá otro tengo acá otro mira que tiene damage over time 11 tiene 70 de vida tiene ataque speed 8 tiene daño con arco 32 bueno y tiene elemental damage pero eso le puedo quitar le puedo con otra cosa está bien está bien pásame esa arquita ya pásame ese chévere chévere espera